En el sentido de que consideran que las medidas debieron ser más drásticas, pero eso no solamente lo piensan los médicos. Ciudadanos que han sido consultados en diferentes circunstancias consideran que si es verdad que hay un rebrote, que si es verdad que el país va a la deriva, o sea, en el sentido de que los contagios están como una cosa efervescente, o sea, incontrolables, pues entonces no solamente debió tomarse las medidas en el Gran Santo Domingo y el Instituto Nacional, sino también extenderlo hacia otras zonas, otras demarcaciones de la República Dominicana. Y sobre todo, continúa esta preocupación porque ya mañana viernes es fin de semana de madres. Muchos dominicanos, mira, el mismo Ansel Castillo, lo dijo el domingo Ansel, no se me olvida, tú dijiste que él se va para Samaná y que Rafi Capel lo va a cubrir porque él va a ir a donde su madre. Y tú te vas para el Peñón de Barahona. Que no, está bien, te voy a echar un cuento, a veces no va a ir. Tú no vas para Doña Ana. No, tú no vas a teteo, Ansel, pero uno trata con tantas personas que uno, aunque esté bien, uno lo sabe. O sea, yo lo digo de esa forma porque el virus no se ve. Es un virus silencioso. Exactamente. El virus no se ve y no a todo el mundo le da tiempo. La primera prueba que tiene, este decreto, la primera prueba es el domingo. Por eso que te estoy diciendo, entonces. El domingo porque hay gente que se ve el sábado para ver a su mamá. Sí. Y qué bueno que la tienen viva. Sí, claro, claro. Pero la que la tenemos ya, idades tiempo. Del lado del Señor. Mi mamá murió a los 62 años, joven, para esta época joven, hace 30 años ya. Sí. En 1990, 11 de junio. O sea, ya nunca la voy a olvidar en mi mente. Pero la gente, y por cierto, está sepultado aquí, cementerio de Cristo Rey. Pero la gente va a ir a, ahí es que yo digo que esa medida que ustedes han apostillado esta mañana, será una prueba. El comportamiento policial y el desplazamiento. Después cuando la gente quiera retornar. Bueno, como el día de las madres es el domingo, 30, día de la libertad, del ajusteamiento del jefe. Sí, entonces, el desplazamiento será de 5, tendrán 3 horas para retornar a la capital. Porque hay que confinarse a las 5 de la tarde. No, no hay que confinarse a las 5 de la tarde. Es a las 8 igual. No, no. O hay algo especial por el día de las madres. No, no, no. El de sábado y domingo es a las 5 el cierre. Yo tengo entendido. No, irle el desplazamiento es hasta las 8 de la noche. Yo tengo entendido que en este decreto nuevo, o sea, desde el lunes, desde el martes, que se dio la información, lo que yo manejo es que es de 8 de la noche hasta las 5 de la madrugada, todos los días, en el Gran Santo Domingo. No, en el Gran Santo Domingo. Exactamente, porque la medida solamente aplica aquí. Aquí, ok. Porque en las demás zonas, según las autoridades, está medio controlado. Por eso hay que estar planteando un cierre de las provincias. Que el que está aquí, se quede aquí, se quede aquí y no viaje. Lo que va a hacer hasta las 5, Johnny Bass, que es el consumo de bebidas alcohólicas. De bebidas alcohólicas. Que usted no puede, en lugares públicos, y ni privados tampoco, supuestamente, consumir bebidas alcohólicas. Pero en cuanto a usted, estar en la calle, que salga de su trabajo, que esté en un hospital, o que vaya, o que salga donde una amiga. Si fuera un país. Tiene hasta las 8 para hacerlo. Si este fuera un país, si fuera un país, una nación, no hubiera que embromar mucho, pero tú vas a tener borracho manejando. Porque esa es otra cosa. ¿Quién lo para? ¿Quién lo para? No hay un alcohólico, no hay, somos muy débiles en los controles. Somos abusadores, sí. Que una cosa es un abuso y una cosa es la aplicación de una ley. Entonces, tú hablabas ahorita del atropello de la Policía Nacional. Sí, sí, sí. Pero también tú sabes que ya ellos han perdido el respeto. Aunque lo agreguen también. Con los ciudadanos, que la policía va a un sitio, vamos a decir, a desarticular una actividad ilegal. Y lo reciben a tiro, a pedrado, entonces también hay que ver el otro ángulo. Yo estoy de las que piensan, para que Johnny agote su comentario que tiene pendiente. Yo estoy de las que piensan, chicos, que ya el gobierno ha dado señales claras. ¿En qué sentido? Este gobierno no va a cerrar el país. Tiene que ser que se esté acabando el mundo. Se muera medio país. Para que este gobierno decida que a las 5 de la tarde toque de queda y medidas más drásticas como exigen los organismos de salud. Porque yo siento que se están mirando en espejos de países desarrollados donde la gente tiene un nivel, tal vez, más de conciencia. No voy a decir ni siquiera de educación, sino de conciencia. De saber que las acciones individuales que yo realizo afectan a la colectividad. Que debo cuidarme yo, pero que también debo cuidar mi entorno, mi familia. Y aquí eso no sucede en muchos lugares. Porque lo que impera es el egoísmo, lo que impera es ese deseo de que yo voy a echar a bainear, yo voy a salir a gozar mi vida. ¿Tú me estás entendiendo? O me voy a entender más bien. Entonces, a mí lo que me parece es que si ya por presión, porque realmente los hospitales, las camas UCI, cada vez es más difícil usted poder encontrar una. Porque ya el propio presidente lo ha admitido. Están ahí los numeritos. Hay un rebrote. Pues entonces lo que queda es que nos cuidemos individualmente. La solución no la hay, está la vacuna, la gente no se la quiere poner. Pero de poquito a poquito vamos colaborando con eso, de que se apliquen sus vacunas contra el COVID-19. Porque ya no es que no llegaron, que no están, que el gobierno no ha hecho la diligencia. Están ahí, están ahí. En mayo, el martes llegó un cargamento de un millón más de vacunas. Para que tú me la idiosincrecia. Porque nos quejamos cuando no hay vacunas. Si no estuvieran, si no estuvieran, estuviera la gente criticando y diciendo, ya tú sabes, que no llegan, están ahí las vacunas. Esa es una. Las mascarillas, señores, en un principio, usted ha conseguido unas mascarillas carísimas. Las mascarillas ya están hasta 25, las cajas, no sé, 650. Yo compré una caja en mil pesos de mascarilla. Pero al principio, ¿verdad? Sí. Porque yo compré una a 175 pesos y ahora volví hace como dos meses, 150. Hay que decir. Qué bueno. Usted tiene que lavarse las manos, tiene que lavarse el rostro, tiene que mantener un distanciamiento físico. Yo creo que eso no se debe olvidar. El gobierno no va a cerrar el país. Comienza el transporte. Porque aquí están haciendo esfuerzos económicos desde hace tiempo para levantar y repuntar este turismo. Y no es verdad que ellos van a volver para atrás. Porque ya, el mensaje es que debemos aprender a vivir con el virus. Esto no se va a ir ni hoy ni mañana. No se sabe cuándo se va a ir. Pero si usted no colabora, ahí sí es verdad que vamos a estar entonces. Si por manos de los trapos, como decimos en San Juan, por manos de los trapos. Como decimos en San Juan. Es así mismo. Por manos de los trapos. Es como una chepa. Si por manos de los trapos, esta decisión que ha tomado el presidente Joe Biden. Mira cómo la ponen los periódicos chiquiticas. Esa debió ser una noticia de primera plana. El presidente Biden ordena al FBI investigar el origen del coronavirus. Tiene 90 días para que le rinda un informe. Porque un grupo de científicos, incluidos chinos, han dicho que eso fue fabricado en el laboratorio de Wuhan. Y él ahora está combinado por ahora la polémica. Porque China dice que es un complot que tiene Estados Unidos de desacreditarlo a ellos y de acusarlos. Dice China en otra formación. Yo tengo muy aprensiones con relación al coronavirus. Pero ayer pasó algo también en Estados Unidos. Como este programa es internacional. Ayer hubo un tiroteo en Estados Unidos donde mataron nueve. Si es en la República Dominicana.